Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hablar hoy de la luna nueva en el signo de Pisces. Para los que no me conocen, mi nombre es Priscila, soy la astróloga de los astros, dicen, y siempre subo videos para contarte qué es lo que vamos a estar viviendo. Una luna nueva en Pisces es una luna nueva. Las lunas nuevas son momentos donde la luna y el sol se juntan en el mismo grado matemático, trae cosas que tienen que ver con inicios en nuestra vida, que tienen que ver con Pisces y la energía Pisciana, y que tienen que ver con algún aspecto, un lugar, un área de vida en nuestra carta natal. Por eso es importante que vos sepas, según tu signo ascendente, según tu carta natal, dónde se estará haciendo esta luna nueva para vos. Las lunas nuevas traen cosas a nivel climático, a nivel mundial, situaciones que tienen que ver con esta energía. Es una energía que habla del mundo espiritual, Pisces es un signo de agua, es un signo espiritual, es un signo que nos conecta con el amor universal, con la compasión, con el perdón. Está gobernado por dos planetas, el regente antiguo de Pisces es Júpiter, está en el signo de Pisces, siendo muy fuerte, con lo cual es una luna nueva muy de abundancia, de prosperidad, de perdón, de compasión, también Neptuno es el otro regente de Pisces, y está trayendo todo este tipo de situaciones. Cuando vemos qué es lo que va a ocurrir con una luna nueva, se levanta la carta, o una carta, en el lugar donde uno está, para ver qué energía va a estar pasando. Hay dos energías muy diferentes en esta iluminación, por un lado una luna nueva con mucha energía pisciana, porque tenemos al Sol, a la Luna, esto se va a estar haciendo a 12 grados de Pisces, con una luna nueva junto a Júpiter, y Júpiter muy cercano, acercándose y yendo hacia Neptuno, que la conjunción será el 12 de abril. Toda esta energía pisciana habla del perdón, habla del perdón, de lo espiritual, de la compasión, de la unión que tenemos nosotros en el universo con todo, pero hay otra energía en el cielo que marca mucha tensión. Marca mucha tensión porque tenemos a Marte, a Venus y a Plutón en el signo de Capricornio. Marte junto a Plutón, Venus junto a Plutón, y de alguna manera este lugar de Capricornio es un lugar donde nosotros en el 2020 hemos visto todo lo que pasó con el COVID y estuvo muy activo el signo de Capricornio. Entonces mientras estos planetas estén en el signo de Capricornio, todavía hay mucha tensión que está ocurriendo. Sobre todo que Marte va a estar haciendo una conjunción con Plutón, que con esta luna nueva está activo. La luna nueva se hace el 2 de marzo, y la conjunción con Plutón y Marte se hace el 3 de marzo. Esto marca mucha tensión, esto marca violencia, esto puede marcar cosas, es el contacto como Marte, el planeta de la guerra, digamos, y Plutón puede traer situaciones de alta violencia, de alto voltaje, que pueden complicarnos bastante. Sin embargo, toda la otra parte del cielo pisciano está ayudando a lo que es la paz, a lo que es la conciliación, sobre todo porque Venus, cuando se junta con Marte, también está asistiendo. Venus no está muy fuerte en Capricornio, puede llegar a ser no tan moderadora, como si estuvieran un signo mucho más fuerte, pero de alguna manera está favoreciendo acuerdos. Y pasada la luna nueva, pero va a estar también operativo, el Sol está con Júpiter. Entonces esto son indicaciones que estarían ayudando a que las cosas no escalaran tanto. Veremos qué es lo que dice el cielo. Hablando de la luna nueva, entonces en nuestra vida vamos a tener que conectar con nuestros sueños, con nuestros objetivos, con nuestros ideales. Es una luna nueva para poner a funcionar nuestro pensamiento. Es una luna llena, una luna nueva llena de magia, llena de algo. Yo ayer hice la clase de la luna nueva, ¿Cuál es cuánto? Y los que quieren verla, anótense, se la súper recomiendo de corazón, porque fue maravillosa, porque hablé muchísimo sobre cómo conectar con nuestros deseos, cómo manifestar. Les voy a dejar el link y realmente creo que sí o sí la tienen que ver. Porque es una luna nueva para hacer poner a funcionar nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros ideales, nuestros sueños. Y eso va a ser y va a ocurrir en algún lugar de nuestra carta. Y en algún lugar de nuestra carta vamos a estar viendo inicios, porque son momentos donde uno resetea las emociones. Todos los años tenemos una luna nueva en cada signo. A veces puede ser que haya una luna, Sion, que se repita en el signo, pero en este momento es el momento que se abre una puerta hacia un lugar en nuestra vida y está bueno ser consciente de eso. Y sobre todo es en este lugar donde está Júpiter, donde está ayudándonos, está asistiendo. Entonces, ¿Dónde se van a estar haciendo estos inicios según tu carta? Va a ser para Ascendente Aries en tu Casa 12, que tiene que ver con cosas relacionadas a lo espiritual, al servicio. Para Ascendente Tauro, en tu Casa 11, tiene que ver con nuevos grupos, nuevos amigos. Si tienes un negocio independiente, puede ser favorable para el dinero, para un negocio independiente. Ascendente Géminis, algo nuevo en tu carrera, en tu profesión, en tu imagen pública. Ascendente Cáncer, algo nuevo con el extranjero y con los estudios. Puede que quieres empezar a estudiar algo nuevo, puede que haya algo nuevo con respecto a los estudios que hagas, puede ser que inicies temas relacionados a visados, a cosas relacionadas al extranjero, puede ser que aparezca un viaje nuevo. Ascendente Leo, nuevos compromisos, puede haber un nuevo crédito, puede haber algo nuevo relacionado a dinero, tu pareja puede empezar una forma nueva de ganar dinero, una sociedad puede también tener que ver con cosas nuevas en tanto economía, algo nuevo con temas de dinero y familia. Ascendente Virgo, algo nuevo en relación a una pareja, a un vínculo importante, a acuerdos. En este lugar donde estoy diciéndoles, también está todo Júpiter expandiendo todos estos temas, trayendo beneficios en todos estos temas. Ascendente Libra, algo nuevo en tus rutinas, en tu trabajo, nuevos colegas de trabajo, un nuevo trabajo, nuevas formas de conectar con tu cuerpo, gimnasia, dieta, cuidados, una nueva mascota en tu vida. Ascendente Scorpio, claramente es expansivo en todo lo que sea diversión, alegría, encuentros, nuevos amores, nuevos proyectos, nuevos hobbies, puede ser alguna escapadita en algún lugar, si estás buscando hijos, puede ser favorable para tener hijos. Ascendente Sagitario, algo nuevo en el hogar, con la familia, la casa, bienes inmuebles, puede haber una mudanza, algo nuevo en el hogar, desde refacción hasta mudanza o lo que sea. Para Ascendente Capricornio, algo nuevo puede ser un viaje corto, una nueva herramienta de comunicación, como un teléfono, una compu, un celu. Puede ser también algo relacionado a nuevos estudios, querer tener nuevos conocimientos, nuevos trámites, nuevos papeleos. Ascendente Acuario, claramente es tu año de dinero, nuevas cosas para ganar dinero, ahorrarlo, invertirlo, nuevos procesos de valoración y quizás nuevas necesidades que vos estés también teniendo. Ascendente Pisces, tu luna nueva más importante, nuevas cosas en tu vida, nuevas cosas en tu imagen, en tu persona, así que es una luna nueva para conectar con los sueños. Esta clase que yo di, la di muy completa y con mucha inspiración, porque a mí Pisces me inspiró desde la presentación, que fue mágica, hasta esa conexión de todo lo que podemos hacer con esta luna nueva. Y también hablé del mes de marzo y cómo puede afectar a cada uno. Así que los invito a que puedan ver con muchísimo más detalle toda esta luna nueva y que con esta luna nueva nos ayude para poder traer paz, para que las cosas que están pasando en el mundo no escalen más. Y ya me pondré a ver un poco más las cartas de Rusia y de todo eso para ver un poco más y poder hablar con mayor conocimiento. Les deseo a todos una excelente luna nueva y no pierdan la oportunidad de conectar con sus deseos y sus sueños. Gracias y nos vemos.